Ya no existen las cartas de amor Pero sí existen las canciones eternas Pa' que la escuches donde estés y que sepas que te quiero Afro Loba Sonríe baby, esto no es el final, esto es solo el principio Si tienes miedo de sentirte sola, yo siento lo mismo Mucho tiempo intentando y no mejora, tú hay que decirlo Lo de volver a ver no siempre acaba mal, no hay que repetirlo El amor de mi vida es la niña que toda a mí me cambió Siento mucho no darte lo que te mereces, pero es que yo Ya ni soy el de antes ni pienso, lo mismo lo confieso Si algún día en la vida creo que es el momento, te llamaré Porque hay un montón de cosas por las que tengo que pedir perdón Tú sola en casa y yo por el mundo sin control La verdad no me comporté como mamá me enseñó Pero estaba perdido y aún sigo perdido, lo siento amor Tuve la 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 tuve Antes de que amaneciera salí huyendo de tu cama En tu espejo un testamento, no nos queda nada Deje tu barra de labios y con ella un par de años De quererte por las tardes de mañana sin llamarte Tú no enseñas que se puede creer lo que no es Tropezamos de repente como en un nuevo 11S Sonreíste a quemarropa contra el filo de mi boca Y susurraste que el pasado solo es como un día malo Y la lluvia abrió las puertas de mi vida en tu forfiesta Tú no enseñas que se puede creer lo que no es No consigo recordar por qué motivo me fui Pero en tu cuarto de baño sigue tu rojo de labios No consigo recordar cómo llegué hasta aquí Solo sé que estoy borrando lo que un día te hizo daño Tú me enseñas que se puede creer lo que no es Siempre fui poniendo parches Siempre fui poniendo parches, neando segundas partes Hasta que me demostraste que no quiero olvidarte Tú me enseñas que se puede creer lo que no es No consigo recordar por qué motivo me fui Pero en tu cuarto de baño Pero en tu cuarto de baño sigue tu rojo de labios No consigo recordar por qué no es No consigo recordar por qué motivo me fui No consigo recordar por qué motivo me fui Pero en tu cuarto de baño Pero en tu cuarto de baño sigue tu rojo de labios No consigo recordar por qué motivo me fui No consigo recordar por qué motivo me fui Solo sé que estoy borrando lo que un día te hizo daño Tú me enseñas que se puede creer lo que no es Tú me enseñas que se puede creer lo que no es